¡Oye, campesino! ¡Oye, campesino! ¡Ostulio Trigoso! ¡Oye, campesino! ¡Oye, campesino! ¡Oye, campesino! ¡Oye, campesino! ¡Oye, campesino! ¡Y lamento chancarero! ¡Oye, campesino! Música Y nos vamos con la marginal de la selva Música Y este es el sonido dos mil con el lamento chacarero Música Oye campesino Música Música En guión saludamos a Natalia Vega y familia Música Y de vos a Martín A cachorro Claro que si Música Vacílate Yoli Paredes Música Y nos vamos con la marginal de la selva Música Música Y este es el sonido dos mil con el lamento chacarero Música Oye campesino Música 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 Música